Ya me mostró ella, ya caminamos y todo. ¿Pero pueden ayudarla ahí también? Ah, sí, no, señorita, ya sabemos quién va a ir a quién, pero vamos a hacer nuestra reunión también, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos ningún secreto, o sea, puede estar acá. ¿Verdad? No hay problema con eso, si tiene algo que hacer, si tiene algo que hacer, pues también no hay problema. Yo también era mi grande, porque yo me encargo hoy de trabajo social, mi compañera en la cocina, y es David de la Puerta, solo estamos tres. Está bien, entonces nosotros vamos a continuar con nuestra reunión y nos vamos a poner, ya sabemos qué vamos a hacer aquí nosotros. Entonces nos vamos a poner. ¿Y vive dónde nos bajamos? ¿Lo va a dejar ahí mismo? ¿Dónde dejamos? ¿Lo vamos a bajar nosotros? Yo digo que nos vamos a poner aquí en el salón. Le voy a preguntar a mi compañero. ¿Pregúntale dónde? ¿Dónde nos vamos a dejar? Ah, bueno. Solo nos vamos a dejar, nosotros terminamos aquí, pues nos vamos a bajar nosotros. Para retomar la reunión, esto es lo que estamos haciendo el día de hoy, en lo personal, ¿verdad? La otra vez les planteo que lo hiciéramos una vez al mes y que acordáramos si lo hacemos el primero, segundo, tercero, cuarto domingo de cada mes. ¿Por qué? O podemos, van a ver, sí, va a haber algún... ¡Adiós! Gracias.